Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Los tradicionales años viejos. Ya algunos los han colocado en diferentes sectores de la capital. Estamos en el barrio La Ronda. Don Julio César Colindres es el artífice de estos dos monigotes. Aquí está Mel Zelaya y aquí está Salvador Nalrala. Dos figuras de la política hondureña que siempre que hablan siempre hay controversia. Siempre hay controversia. Últimamente se han calmado. Ya las indirectas no han surgido en las últimas semanas. Pero que sí cuando hace análisis político Salvador Nalrala y que va en contra de Mel Zelaya. Viene la respuesta por las redes sociales. No sé si después del 28 de noviembre del año pasado cuando ganaron las elecciones. Se han vuelto a reunir o han estado juntos. ¿Verdad? Aunque ese designado presidencial Salvador Nalrala. Vamos a hablar con Don Julio César Colindres. Porque aquí está Mel Zelaya. Miren bien pulido con un par de botas buenas. Salvador como el hombre siempre utiliza zapatillas finas. Tiene un par de zapatos bonitos. Don Julio. Usted ya es una tradición. ¿Cierto es ahí hombre? Usted ya es una tradición que siempre hace los años viejos ¿verdad? Sí, correcto. Cada año siempre hacemos eso. Ya son como 15 años ya. Y aquí estamos pues, tal que quiere y el que no tiene. Y es voluntad. ¿Usted de qué hora a qué hora se ubica aquí para que le puedan colaborar ahí con una empilita, desde una empilita hasta lo que quieran? A las 10 de la mañana y terminamos hasta las 5 de la tarde. Y da el que quieres y no el que tienes. Y es voluntad pues, a veces va bien, a veces va mal. Y así es. Y se está sintiendo pues. ¿Desde cuándo los hizo? Eh, los hizo desde el 7. ¿El 7 de diciembre los tiene exhibiendo ya? Sí, el 7 de diciembre. ¿Me decía qué? A veces uno elige mal, a veces uno elige bien. A uno les parece, a otro no les parece. Pero el gesto de los monigotes, lo más famoso es el tiempo. El tiempo. Que el día pase, que ya quiere uno que ya sea el día. Pero usted eligió a Mel porque es querido por una buena cantidad de personas aquí en Honduras, ¿verdad? Sí, correctamente. Dije que tantos candidatos que habían, que gran querido el amigo. ¿Y Salvador? Y hay tres fallas por los tres lados. Como tres fallas tendría por acerca de Mel. Porque por acerca de Mel, el pueblo votó por el pueblo. Nacionales votaron también por el mismo. Por eso lo eligieron el pueblo. Este hombre es como querido. O sea, tengo una manera de que como que parece que elegí, elegí mal. No, este año. ¿Elegió mal? Pero no me siento tan mal tampoco porque si sé que los años anteriores me ha ido bien, siempre hay una falla, como dicen. Pero usted me dice que le ha ido bien porque no hay mucho objetivo en la colaboración. Hay ganó, hay que estar de lo mejor, pues. ¿Y con Salvador eligió bien o mal? Y lo bueno de esto es que hay que llegar hasta el final. Ya hoy ya es 15. Uno se alegra porque el tiempo va volado. Imagínese que poniéndome mañana y poniéndome el sábado, yo ya me siento más contento porque solo quedan las dos celebraciones. De sábado a sábado. Y se fue. ¿Cómo se llama? ¿Y con Salvador Narrala eligió bien o no? Con Eje Ileport tengo una gran respuesta. Aquí no cabe. Aquí es otra persona la que tiene que estar. Aquí tendría que estar otra persona que es lo que están pidiendo a la gente. Pues usted tendría que estar la pareja. Correctamente. Usted lo mismo. No, es la pareja. Él es presidente y el actual presidente. Sí, o sea que Salvador... ¿Cómo le puedo decir? No debió estar ahí. Es que no... Salvador, no entiendo pues por qué... ¿Por qué lo pudo? ¿Y él mismo sabe por qué lo pudo? Y yo sé por qué lo puse. Y lo que está dando por el otro partido, que no dan porque quieren a la vieja. Quieren a la señora que esté sentada porque... Si dice mírame la cara, es lógico que va a querer a doña Xiomara. Correcto. Gracias, Julio César Colindres. Ese artífice de los monigotes, hoy Mercelaya... Mercelaya está con el tradicional sombrero, Mercelaya. Salvador Narrala de traje, de traje marca italiana. Con su corbatía, camisa blanca y las zapatillas. Y Mercelaya también con su popular chumpa y con la camisa roja. Esto está aquí en el barrio La Ronda. Ustedes pueden darse una cruzadita aquí porque el 31 de diciembre a la medianoche les meten en juego. Aquí, ¿verdad, Julio? Ahí en la cara, les meten en juego. El 31 a la medianoche le meten en juego a Salvador Narrala y a Mercelaya. Así que se pueden venir ustedes porque... Y lo acompañan a este hombre. También le vamos a dejar su ayuda ahí al hombre porque... A ver, mi hermano. Miren, ahí para que... Una ayudita ahí. Aquí está el monigote en la ronda. Don Julio César Colindres es el actor de estos dos monigotes. Desde el sector de la ronda, junto a José Oseguera, Ali Ávila y Jimmy Ortega. Y el acompañamiento del Ester Licona Mendizábal retorna con ustedes, compañeros. Al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.